¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Konami lanzó la versión 2.4 del eFootball y con ella nos trajo una cajita nuevamente de Club Icon. Ya había antes de esta actualización una, la cual se terminó y ahorita nos puso esta. Donde hay jugadores bastante interesantes que tal vez lo quieras considerar, pero vamos analizándolos a detalle con sus estadísticas y todo el show para que al final tú decidas cuál es la mejor opción para ti. Y para ello vamos a utilizar la aplicación de IFJ23 que la puedes descargar completamente gratis en tu tienda de móvil, ¿no? Ahí en la App Store y en la Play Store. Primero comenzamos con Joaquín, chicos. Es un creador de juego que está bastante mayorcito, ¿eh? Tiene 41 años, regularidad normal, su uso y su precisión de pie malo es horrible. Puede jugar en ambas bandas, puede jugar de media punta, de medio centro. Una media 89 sin el impulso y si ya lo impulsamos llega a 92. Tiene muy buen control de balón, tiene muy buen pase. Ese hay que destacarlo. El balón parado de efecto está bastante bien. Es lento y tiene muy poca resistencia. Tiene buen equilibrio. Habilidades. Mira, tiene pase cruzado, pase primer toque, delantero atrasado para presionar, pero no tiene... Bueno, tiene compromiso defensivo, entonces se lo puede ayudar. Te iba a decir, no tiene agresividad, pero con el compromiso defensivo está bastante bien. Tiene pase en profundidad, elástica, remate primer toque, o sea, tampoco no es de lo peor a pesar de su edad. Los únicos defectos que yo le veo es su contacto físico y su resistencia. Es un contrato por ahí, creo que es de tres estrellas, o sea que no está nada mal por ahí. Si te sobra alguno de tres estrellas, puede ser una opción, pero tranquilidad. Después continuamos con un delantero, hombre de área, Cuaglialera, chicos, el cual, bueno, regularidad firme. Por ahí empezamos bien. Su media normal es 89 y ya con el impulso ya puesto en plantilla, tiene una media de 92. Destaca su actitud ofensiva, el control de balón bien, finalización bastante bien, la potencia de tiro y el equilibrio está destacable. No es muy rápido, tiene poca resistencia, el pase está bien para un delantero. La verdad es que está muy bien. Si vemos aquí sus habilidades, tiene tijera, tiene tiro con empeine, disparo descendente, tiro a larga distancia, finalización acrobática, remate primer toque, espíritu de lucha, malicia, etc. O sea, sus habilidades están bien. Le hace falta por ahí un pase primer toque como normalmente tienen los hombres de área, pero bueno, está bien, para su edad no está nada mal. No es de lo mejor, pero pues son tres. Es un contrato de tres estrellitas aquí, así que tampoco le exijas mucho, ¿no? Continuamos con Muslera, un portero ofensivo que tiene regularidad firme, ojito al tejo. Y por ahí, mira, una media de 92. Sus estadísticas pues no destacan en nada, ¿no? O sea, en realidad el único que está interesante es el salto, mide 1'90. Por ahí tiene buenos reflejos. Puede que te sorprenda un poquito, pero no es, o sea, no es de lo mejor de la cajita, pero igual, son tres estrellitas. Yo creo que es un portero normal, pero tal vez podría valer la pena por sus reflejos. Aparte, tiene buen salto y, por supuesto, regularidad firme. Tal vez por eso lo puedas considerar, pero, o sea... Continuamos con otro contrato de tres estrellas. Tenemos a David del Tottenham de creación. Este central que mide 1'82. No es tan alto, ese es un defecto, pero puede jugar también como lateral izquierdo. Tiene una media máxima de 92 y destaca bastante su compromiso defensivo. Mira, aquí, si tú le das un poco más de velocidad y aceleración, yo te recomendaría que lo utilizaras de lateral. O sea, ahí es donde creo yo que se desempeña mejor. Debido a que, una, tiene 82 de salto, o sea, tampoco es tan alto. Cabeceo no tiene, contacto físico no tiene. De ahí en fuera, lo defensivo está bastante bien. Para la velocidad, para un central está bastante bien. Pero, a mí me gustaría utilizarlo mejor como lateral. Tiene habilidades pocas, pero tiene interesantes. Bueno, si lo quieres considerar uno de tres estrellas, no es lo mejor. Pero si te hace falta un lateral que sea defensivo, atención, ojito. Ya comenzamos con uno de lo bueno, chicos. Tenemos a Berratti, el cual tiene 30 añitos. No sabía que estaba tan, tan grandecito. Regularidad normal. Ojo, ahí tiene el primer defecto. Después, una media de 96 ya impulsado. Ve ese pase, ve ese control de balón. Defensivamente, a pesar de ser un organizador, está bastante bien. Es lento, es un poco lento. Pero, sin embargo, si tú le quitas control de balón y le quitas pase, se lo bajas demasiado sin que te importe la media. Le vas a poder dar valores interesantes en cuanto a la velocidad y la resistencia. Incluso, le podrías dar hasta defensa. Todo depende de qué tanto le quites y qué tanto le pongas. Habilidades, tienes habilidades de pase. No tiene pase primer toque. Qué raro, ¿no? Bueno, interceptador, remate primer toque, pase bombeado bajo. Ok, me extraña porque Berratti en la vida real, pues es bastante técnico. Me extraña que no tenga un pase primer toque. Destaca bastante, no se ve nada mal. Continuamos con Toloi. Rafael Toloi de la Atalanta. Es un contrato de cuatro estrellas. Regularía normal. Atacante extra, este central. Y vamos viendo cómo queda ya con su media máxima impulsado. Ojo con esa defensa, ¿eh? Cuidadito. La verdad es que es una joyita. Yo creo que es de lo interesante de esta caja. Puede jugar como lateral y como central. El problema es que mide un 85, no está tan alto. El contacto físico está bajito, pero está sorprendente, ¿eh? La verdad es que, mira, ve esa defensa y tal vez por ahí lo puedas considerar para ficharte uno con cuatro estrellitas. No está nada mal, chicos. Muy interesante. Mano Triguero, chicos. Un creador de juego. Medio centro. Regularía normalita. Vamos viendo cómo llega su media. Llega a 91. Destaca su pase. Tiene buen control. No está nada mal. Defensivamente, pues nada, ¿no? No te va a ayudar en nada. Es muy lento. O sea, la aceleración es bastante baja. La velocidad también. La resistencia le hace falta. Se le puede hacer algunas cositas por ahí. Tiene pase en profundidad. Pase cruzado. No tiene pase primer toque. Pero, sin embargo, algo se le puede hacer ahí para que quede un... Más o menos. Igual. No es de lo mejor, pero es un contrato de tres estrellas. Yo creo que no vale la pena. Hay mejores. Ahora vamos con Vardy. Otro contrato de cuatro estrellas. El cual es regularía normal. Caza goles. 1.79. No es tan alto. Solamente puede jugar de delantero centro. Y ya impulsado llega a 94. Destaca bastante su aceleración. Su actitud ofensiva. Buena velocidad. Muy poca resistencia. Tiene buen equilibrio. La verdad, chicos. Es lo que destaca. Y la finalización, por supuesto que sí. Si tú estás buscando un delantero que sea... Digamos que un killer, ¿no? Por su finalización y su aceleración actitud ofensiva. Yo creo que Vardy vale la pena para un contratito de cuatro estrellas. Eso sí. Tienes que considerar de que se te va a cansar muy rápido. Así que lo vas a usar. Lo vas a usar, yo creo, al minuto 65. Ya va a estar muy cansado. Y vas a meter tu as en la manga. Ahora vamos con Arnold. De cuatro estrellitas. Regularía firme. Ojito, ese medio centro. Creador de juego. Y vamos ya con el impulso. Llega a una media de 93. Destaca bastante su control. Su pase. El efecto bueno está bien. Agresividad. A pesar de ser un creador de juego. Muy buena potencia de tiro. Buena resistencia. No es rápido. O sea, como todos los medios centros. Bueno, de hecho está más abajo de la media normal de un medio centro, chicos. Pero tal vez se le pueda hacer algo quitándole gran cantidad de esos pases, ¿no? Ya que puede jugar como segundo delantero, media punta, medio centro y también medio centro defensivo. Pero de medio centro defensivo tiene solamente contacto físico de 63 y tiene poca defensa. Lo único que destaca, te digo, es la agresividad. La verdad es que se veía interesante un poco, pero defensivamente y es lento. Así que por ese lado yo no lo utilizaría de medio centro. Tal vez este iría muy bien de media punta. Ya que tiene pase en profundidad, pase cruzado, pase bombeado bajo. Le hace falta por ahí un pase primer toque. Hubiera estado perfecto, ¿eh? Por cuatro estrellitas la verdad es que no creo que valga la pena todavía. Vamos con Mikel Orianzabal, chicos. El cual es una regularidad firme. Bien, ojito ahí. Creador de juego. Muy polivalente. De media punta. En ambas bandas. En los extremos. De interior izquierdo. Delantero centro. Y si lo impulsamos llega a una media de 99. Ojito que este es una de las joyitas de la caja. El cual si tú tienes un contrato de cinco estrellas podrías considerar ficharlo. Normalmente viene en buena letra porque lo hace muy bien. Destaca su control. Destaca su pase. Su finalización. Para delantero centro como que le falta. Le podrías dar un poco más. Pero eso ya depende de ti. Si lo vas a usar delantero pues le bajas mucho pase. Y le das finalización. Si tú quieres. Regata está muy bien. La destreza. La velocidad. No es muy rápido. Pero sin embargo es muy resistente. Tiene buen equilibrio. Se debe sentir livianito, chicos. Habilidades. Pase en profundidad. Pase cruzado. Remate en primer toque. Disparo descendente. Picardía. Bien. Vaselina. Bicicleta. No está nada mal. Lo podrías considerar por cinco estrellitas. Pero hay que seguir viendo. Y otro de lo interesante también. Está James. Lateral ofensivo. Pero regularidad normal. Ojo por ahí. Que ahí donde está ese detalle. Tiene una media de 98. El pase está excelente. Puede jugar como interior también. Tiene muy buen control. Defensivamente no es el mejor. Pero es un lateral ofensivo. Pero su velocidad. Su potencia de tiro. Su resistencia. Es de lo mejor. La aceleración está bastante bien. Mira. Tiene pase bombeado bajo. Tiene marcaje. Cabeceo. Espíritu de lucha. Pase cruzado. Control con la suela. Pase en profundidad. Es que este va muy muy bien. Lo podrías considerar. Pero sobre todo utilizarlo de interior. Te vendría de maravilla para tirar centros. Eso ya depende de tu estilo de juego. Pero junto con Oriar Sabal chicos. Podría ser de lo más interesante de esta cajita. Y pues esos serían los Club Icon chicos. Bastante interesante. Algunos jugadores como este. Toloi. Que fue de lo que me sorprendió. Sus datos defensivos están bastante, bastante bien. Bastante buenos. Es polivalente. Por ahí tenemos también a Mikel. También bastante interesante. También yo creo que es de lo mejorcito. De cinco estrellas. También tenemos por acá a James. Que el cual, te repito. Yo lo utilizaría de interior. Para aprovechar ese pase bombeado que tiene. De ahí en fuera. Por ejemplo, Bardi. Que se ve que es uno de los delanteros letales. Pero le falta resistencia. Por ahí algún que otro interesante. Como Joaquín. Que es también de tres estrellitas. No lo vas a hacer correr mucho. Porque no tiene mucha resistencia. Y pues así chicos. No sé. Tú déjame en los comentarios. ¿Cuál es el que te parece más interesante? Eso sí. Todo depende de tus necesidades. Si tú quieres un delantero. Pues fíjate un delantero. Un defensa. Un central. Un medio centro. Eso ya depende de ti. Déjame en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es el más interesante para ti? Y nos vemos a la próxima chicos. En un nuevo video. No olvides dejar tu like. Suscríbete. Activa las notificaciones. Hasta luego. Bye, bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.